¡Suscríbete al canal! 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 pagar. Ok. ¿Cuánto dinero? Me encanta. Yo sé. Es algo que dices tú, Laurita, en serio. Mi esposa ya me dijo no sé cuántas veces. ¿Y a quién se la vas a vender? ¿Y dónde vas a vender? No quiere que la use. Y yo así como que, claro que la voy a usar y claro que me vas a llevar a comer para llevármela y presumirla y tú vas a andar conmigo. Y él así de que no, no. ¿A dónde la vas a vender? Él quiere que la venda forzosamente porque no le gustó mi bolsa. O sea, se le hace bien chistosa, pero a mí me encanta. Me encantó, la verdad. Les digo, me encantó tanto que ordené su pollito. Entonces sí, su pollito, pollito chiquito en gallina gente. Pero díganme, ¿cuál de esas bolsas fue su favorita? A mí me encanta esta. Pero no sé ni siquiera cuál. Creo que la del sushi. Sinceramente creo que la del sushi es mi favorita de todas. Nada más porque está tan diferente. Y porque eso lo encontré sin siquiera saber que existía. Esta yo sabía que existía y la quería. Entonces obviamente pues es mi favorita esta porque pues yo la quería desde hace mucho y no la había comprado. Pero esa del sushi es como que está bien padre. Me pareció muy, muy padre. Y pues la otra del pollo y la del león. Díganme, ¿cuál es su favorita? Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.